César Emilio Peralta, alias El Abusador, tenía relaciones con la organización narcomilitar más peligrosa de Suramérica y se espera se ha extraditado a Estados Unidos a más tardar el sábado. Esta noche tenemos una entrevista en exclusiva, en directo, con el general Henry Sanabria, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, Colombia, donde se apresó a Peralta este lunes tras un operativo. Saludos, comandante Sanabria, gracias por acompañarnos en esta noche. Dios y patria, buenas noches, es un placer estar aquí. General, sabemos que estaban a la espera de la solicitud formal de extradición de César Emilio Peralta por parte de Estados Unidos. ¿Dónde se encuentra el detenido en estos momentos y cuándo se tiene previsto se materialice esta extradición? En este momento, César Emilio Peralta está a disposición de la Policía Nacional de Colombia. Hemos realizado los exámenes médicoforenses que establece la legislación colombiana para efectos de la extradición. Continuamos en este momento acompañando a las agencias federales de los Estados Unidos en las diferentes entrevistas que le están haciendo a él. En este momento hemos solicitado un avión de la Policía Nacional que llegará esta noche o mañana temprano para efectos de ser trasladado a la ciudad de Bogotá, Colombia, para continuar con el proceso de extradición. General, ¿cómo se enteran ustedes exactamente de la existencia de Peralta? Nosotros recibimos una comunicación de parte de los agroaciles de los Estados Unidos en donde requieren la colaboración para localizar a una persona vinculada al tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Procedemos inmediatamente a conformar tres equipos de localización, no solamente desde el punto de vista de inteligencia policial, sino también de investigación criminal para efectos de acompañar esta actividad con policía judicial y fiscales que nos permitan realizar allanamientos en dos o tres sitios que hemos establecido previamente con las agencias federales. Nos enteramos a partir de esta actividad y hay una referencia sobre la presencia de esta persona desde hace varios días en la ciudad de Cartagena. ¿Cuándo recibieron esa comunicación de Estados Unidos? Nosotros recibimos esa comunicación inicialmente hace ocho días, precisamente el miércoles anterior, en donde se nos pedía el apoyo para la ubicación en Cartagena. Esta persona ya llevaba varios meses en Colombia, a partir prácticamente del 20 de agosto, desde el día en que se desarrolló la operación en República Dominicana por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. Continuamos con ese apoyo durante estos días a estar con su localización en una isla de la ciudad de Cartagena y el seguimiento continuó dentro de dos barrios bastante exclusivos de la ciudad. ¿Cuál fue, comandante, de manera específica, la colaboración de República Dominicana para el apresamiento de Peralta? El Departamento de Nación de Investigaciones, el Ministerio de Defensa, la Procuraduría General de la Nación de República Dominicana, junto con las direcciones de la Policía Nacional, por supuesto que también habían suministrado informaciones previas respecto a la actividad que esta persona ha desarrollado desde nuestro país, en lo que tiene que ver con el tráfico de drogas hacia Centroamérica con destino final de Estados Unidos. Ya sobre esta persona se tenían algunos indicios de su actividad criminal en Colombia, gracias precisamente a la información que suministraba República Dominicana, con quien en conjunto, a través de la comunidad latinoamericana y el Caribe de Inteligencia Policial, se estaba también realizando la búsqueda para su localización. La Policía Nacional tiene indicios de su presencia en la ciudad de Barranquilla, a unos 100 kilómetros de aquí de la ciudad de Cartagena, en donde también se presentó un episodio de sangre, protagonizado por personas que trataron de quitarle la vida a César Peralta. ¿Cuándo entonces recibieron esa información de República Dominicana? A través de la comunidad latinoamericana y del Caribe de Inteligencia Policial se generó una alerta a partir del 25 de agosto aproximadamente, dando cuenta de la presencia de esta persona en algún sector de la costa caribe colombiana o de otro país en el Caribe, teniendo en cuenta que huyó de República Dominicana ante el cerco de las autoridades. Por parte de la comunidad latinoamericana de inteligencia se generan las alertas, no solamente para Colombia, sino para todos los países que hacen parte de esta comunidad. Y por vía de Interpol sí se recibe la comunicación de Circular Roja solamente hasta la semana anterior. ¿Y qué decía exactamente esa alerta que vio República Dominicana? La alerta básicamente señalaba de la presencia de una persona de alta peligrosidad, vinculada a narcotráfico en varios países, que tenía su asiento de negocios criminales en República Dominicana, Colombia, Venezuela, Antillas Holandesas, Centroamérica, incluyendo Panamá, con destino a los Estados Unidos. ¿Cómo se movilizaba entre Cartagena y Barranquilla? Hay unos, usted dijo, 100, 119 kilómetros entre ambas ciudades. Él se movilizaba en vehículos de alta gama con blindaje especial. También utilizaba yates de lujo para hacer su desplazamiento por vía marítima, con el propósito de pasar desapercibido ante las autoridades de policía. En la ciudad de Barranquilla, él se movilizaba en un vehículo Explorer, el cual fue objeto de un ataque en el mes de noviembre pasado. Ahí se presentan las lesiones de dos personas, que fueron los agresores. Estas personas buscan internación médica y en uno de los centros de salud fue capturado uno de estos sicarios que intentó agredir a esta persona. ¿Saben qué tipo de ayuda recibía para conseguir estos vehículos blindados y a quién pertenecían? La capacidad criminal de estas personas da para tener vehículos de diferentes gamas blindados, de tal manera que el vehículo que fue objeto de ataque figuraba a nombre de un comerciante. Pero dentro de las actividades investigativas que se han desarrollado, se ha podido establecer que se trataba de esta persona a la que se movilizaba. Vehículos, por supuesto, de propiedad no a nombre de ellos, sino de otras personas que sirven de alguna manera directa o indirecta a través de lo que llamamos aquí en Colombia testaferros. Pues entonces, César el abusador, tenía contactos con grupos del narcotráfico en Colombia y ¿cuáles serían estos grupos? Sí, claro. Aquí en Colombia la información que nosotros tenemos es que César manejaba contactos con narcotraficantes en la región del Catatumbo, es decir, en la frontera con Venezuela, así como en la región pacífica, especialmente en lo que tiene que ver con el departamento que queda casi al sur del país, Valle del Cauca, en el departamento de Antioquia, específicamente en la zona conocida como el Urabá y por supuesto en la costa Caribe. Entendemos que la relación narcotraficante de esta persona era con un grupo que se hace llamar Autodefensas Gaetanistas de Colombia, conocido institucionalmente como el Clan del Golfo. Clan del Golfo, ¿qué tan peligroso es y cuál es su alcance? En este momento este grupo narcotraficante es el más peligroso que existe en Colombia, teniendo en cuenta esa situación, el estatus actual es de grupo organizado al margen de la ley, de tal manera que puede ser combatido con fuerza militar, es decir, aplicando el derecho internacional humanitario. Es decir, este grupo armado tiene la posibilidad de ser atacado con bombardeos por parte de la fuerza aérea colombiana y de ser enfrentado bajo las reglas del derecho internacional humanitario, lo cual implica un alto grado de peligrosidad. ¿Ha colaborado Peralta durante los interrogatorios y qué ha revelado en esos casos con relación a estos vínculos con estos grupos del narcotráfico? Sí, claro, pero básicamente el aporte que él está dando se desarrolla tratando de esclarecer aspectos asociados a la exportación ilícita de drogas hacia Estados Unidos. Por eso las agencias federales de ese país los están interrogando para, de alguna manera, entender cómo funcionaba esta actividad e involucrar más personas de varios países. Y por parte de la policía colombiana, una vez terminen las agencias federales, desarrollaremos también una actividad investigativa con el propósito de conocer sus enlaces en Colombia. ¿Han podido ya identificar al dominicano como parte del grupo de las cuatro personas detenidas junto a César el Abusador? ¿Cuál es su estatus y realmente era buscado o requerido por las autoridades de República Dominicana? No, junto al alias César el Abusador fue capturado, fue otro colombiano. No fue capturado ningún dominicano, sino un colombiano. Pero permítame, le interrumpo, las autoridades aquí dijeron había un dominicano entre los detenidos junto a él. No, cuatro personas estaban en compañía de él en el momento del allanamiento al hospedaje en el hotel, pero una sola de ellas tenía orden de captura por lavado de activos y era colombiano. Las otras personas no tenían ningún requerimiento judicial y como no se tenía ninguna situación judicial contra César el Abusador en Colombia, tampoco podían ser capturados por coautoría o complicidad de algún delito. Por lo tanto, jurídicamente tocó dejarlos en libertad, aunque están identificados plenamente y sabemos su localización de residencia. En otro apartamento que iba a ser objeto de allanamiento, sí, alias el abusador, se reunía frecuentemente con un ciudadano dominicano, del cual desconocemos la identidad teniendo en cuenta que durante el procedimiento no pudo ser ubicado. ¿Ha suministrado Peralta la identidad de ese dominicano durante los interrogatorios? A nosotros no nos suministró la identidad del dominicano, pero entendemos que a las autoridades norteamericanas sí le suministró esa información. Comandante, aquí en el país Peralta también es señalado por trata de personas, específicamente colombianas, para, según las autoridades, explotarlas sexualmente en diferentes establecimientos nocturnos. ¿Tienen ustedes pensado abrir algún tipo de expediente contra él con relación a esas acusaciones? Sí, efectivamente toda la información que sea suministrada por la República Dominicana, por los Estados Unidos, será objeto de procesamiento en Colombia. Debo destacar que durante los seguimientos que realizamos a esta persona, efectivamente notamos que se hacía acompañar de mujeres en calidad de ejercicio de la prostitución. Por lo tanto, de alguna manera se confirma lo que por parte de las autoridades de República Dominicana señalan sobre esta persona, el trato de personas sobre el tema de la prostitución y la inducción a la prostitución por parte de esta persona. ¿Han podido ya determinar con precisión exactamente cuándo entró César Emilio Peralta a Colombia? Por información migratoria oficial no tenemos ese dato, pero ya durante la información que él ha suministrado en los interrogatorios, él indica que se encontraba en territorio colombano de hace tres meses, particularmente en Cartagena desde hace un mes, y que su propósito era permanecer en el mes de diciembre en Cartagena y viajar posteriormente a Panamá. Precisamente sobre el tema se ha reportado que él alegadamente se quería entregar en Panamá en enero. ¿Qué información tienen al respecto? Él en su momento a los investigadores de la Policía de Colombia le manifestó eso, que en Ciudad de Panamá tendría la posibilidad de hacer una entrega al gobierno de los Estados Unidos, pero pues la experiencia nuestra indica que los narcotraficantes una vez son capturados siempre hacen alusión a que tenían la intención de entregarse días después de que se han capturado. Es decir, la verdad no creemos en estas versiones cuando lo manifiestan. ¿Qué representa, comandante, la captura de César Emilio Peralta, alias El Abusador? Sí, por supuesto, la captura de esta persona representa para los intereses tripartitos un éxito total, teniendo en cuenta que este enlace que controlaba el tráfico de drogas hacia Estados Unidos por Colombia y República Dominicana genera un desgaste para estas organizaciones criminales y buscarán la reorganización de sus enlaces durante pocos meses, pero por lo menos se logra evitar que lo que tenían planeado para este fin de año se logre concretar de manera exitosa. Comandante, volviendo al proceso de extradición, ¿cuándo pudiera ocurrir? Nosotros entregamos la documentación el mismo día de la realización del examen médico forense, es decir, el martes empezarían a contarse cinco días hábiles para los trámites respectivos, pero el gobierno de los Estados Unidos tiene la documentación lista, por supuesto el trámite debe ser más rápido de lo habitual, aspiramos a que ya antes del día sábado esta persona se encuentre a disposición de autoridades federales de ese gobierno. Comandante, gracias al comandante Henry Sanabria por estar con nosotros en esta noche y darnos toda esta información nueva para República Dominicana, un honor que nos haya podido acompañar en esta noche. Con mucho gusto a la orden de Dios y Patria. Gracias, comandante.